Bueno, con respecto a este pedido que los concejales quieren remitir a CONADI específicamente, nosotros desde nuestro bloque vamos a decir que el subsidio del organismo nacional de CONADI de justificación aprobó el expediente, la traffic ya está en la ciudad a disposición de los académicos que tienen dado capacidad y lo necesiten. Nos llama poderosamente la atención que desde el bloque se estén oponiendo a que se utilice también por la escuela especial 1.040, por el CED, que sí, está bien, ellos tienen otra traffic, pero serán destinos diferentes en la utilización de los vehículos. También es importante destacar que a través de los años, tanto de una gestión, con la escuela de la señora Benzo, como me permito nuevamente, y la gestión de la escuela intendente, la doctora Príncipe, nunca hemos estado en contra de alguna de las instituciones, por eso nos está llamando poderosamente la atención que se quiera manifestar esto y se quiera hacer público como para que pueda ocurrir, que tengamos inconvenientes con este traffic, que tengamos, que se pueda perder y que la escuela especial, el CED u otra institución o quien lo necesite, la pueda utilizar, no lo pueda realizar. Así que nosotros no vamos a acompañar este pedido, ustedes serán los que soliciten, sí, en los bloques, no sé quién más lo acompañará, serán los que soliciten a la CONADI el expediente, bueno, podrán tener ahí las respuestas, si es que la CONADI lo envía, pero yo quiero resaltar lo que dije en el principio, este expediente se inició, se hicieron las modificaciones necesarias, se preguntaron, ustedes lo manifiestan en la resolución, se pidieron algunas aclaraciones, fue aprobado por la CONADI, fue aprobado por los organismos nacionales y la transferencia está en San Cagos para el destino de los anteriores y de quienes la necesitan. Tiene la palabra el consejero. Sí, respecto de esto, nosotros los que necesitamos que se nos aclare que el expediente se hizo y que el expediente está ahí, que la transferencia fue porque fuimos justamente los únicos que nos preocupamos por el trámite, es único que lo impulsamos, que presentamos el proyecto, que armamos después el proyecto, una vez que la ordenanza se hizo, sin ningún tipo de colaboración del otro bloque. Así que sí, sabemos perfectamente cómo fue todo el trámite, porque fuimos los que lo impulsamos y los que nos seguimos desde ese momento del 2010 hasta hoy, dos años después. Respecto del uso, nosotros no estamos objetando para nada, lo que menos queremos es que el utilitario se pierda o que haya problemas con el utilitario, lo que estamos pidiendo como con todo es que se cumpla con lo que dicen las ordenanzas y con lo que se pide. Si el utilitario fue pedido para que lo utilice el municipio de San Carlos Centro, también dándole participación a la comuna de San Carlos Sur y a la comuna de San Carlos Norte, para trasladar personas con discapacidad a otras localidades, repito, por cuestiones de educación, de recreación, de salud, si al intendente se le dio la gana de cambiarle el destino para que haga un recorrido interno, no es un problema nuestro, es un problema de una arbitrariedad, una más del intendente municipal, en cambiarle el destino, pueden hacer lo que quiera con las ordenanzas que este consejo sanciona y que es muy grave porque no solo se le cambia el destino a un utilitario que mucha gente la estaba esperando porque sabía para qué se había pedido de este consejo, sino que también se utilizaron fondos de afectación específica de una ordenanza para un destino totalmente distinto al que se le autorizó utilizarlo. Por lo tanto, hay, reitero mínimo, una violación a una ordenanza, por más que se quiera después patear la pelota hacia otro lado y hablar de que nosotros no queremos que la traje o queremos que haya problemas, no, no queremos que haya problemas, pero volvemos a decir lo mismo que dijimos de sesión pasada, las cosas hay que hacerlas cumpliendo las ordenanzas vigentes, cumpliendo las leyes vigentes y hay que hacer una ordenanza clara y este consejo nunca se le remitió un pedido para cambiar el destino de lo que se lo solicitó a Conadis. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo, vamos a solicitar a Conadis la información y si corresponde porque Conadis no autorizó el cambio de destino, vamos a tomar las medidas pertinentes para que el destino del utilitario sea el que se lo solicitó. Nunca vamos a pedir que el utilitario tenga que devolverse, que no se utilice, que se devuelvan los fondos, lo que estamos pidiendo es que se utilice para lo que este consejo hizo la ordenanza, para lo que este consejo sancionó una ordenanza y para lo que se solicitó, para que no se haga lo que se quiere desde la literariedad del intendente municipal. Tiene la palabra la señora Cusca. La Conadis, luego de haber realizado el proyecto, ellos presentaron, fue la iniciativa del bloque, se dispuso, como ya lo dijo el concejal, una gente municipal para que colabore, como lo hacemos todos los bloques, cuando presentamos un proyecto generalmente nos abocamos a traer los instrumentos, a realizar todo tipo de gestiones, averiguaciones y colaborar. La Conadis, una de las cartas, el documento que envió, que solicitaba específicamente a la Municipalidad de San Cargo Centro de dar las manos proyectos, una genuina necesidad medida en términos de planificación de actividades en concreto y correspondientes listados de beneficiarios, croquis, de recorrido y toda aquella información. Si mal no recuerdo, en ese momento, bueno, ya el bloque ya no participó, sí lo hizo el señor presidente con una presentación personal que todos aprobamos y se envió al Departamento Ejecutivo Municipal y para nosotros, seguimos insistiendo, no se está llevando adelante ninguna violación a la ordenanza. Simplemente nos queda muy claro que parecería ser que este bloque está impulsando que las instituciones, CED, Escuela 2040, y luego repito a quien a otro lo puedan solicitar, se pueda perder la tráfico o, reitero, no puedan estar utilizándola. Y destacamos nuevamente que desde nuestro bloque del Departamento Ejecutivo Municipal y desde el Partido Municipalista siempre, las operaciones para las instituciones han sido muy buenas, llegando al diálogo de quienes, así lo requieren, de quienes se acercan al municipio a dialogar y a tratar de consensuar, por ejemplo, en este caso particular, el uso de la tráfico. Nada más. Muy bien. Si me permite, voy a hacer la presidencia, voy a hacer un breve comentario. Yo lo que creo que en este caso lo que ha pasado claramente es una falta de comunicación entre el Departamento Ejecutivo y el Consejo Municipal. Porque creo que ningún miembro del Consejo puede afectar o molestar que se le dé el uso que se le puede estar dando si así lo consideró el Ejecutivo desde el punto de vista de cubrir una necesidad interna. Pero sí faltó comunicación en el sentido de que si planteada la cuestión de que se confirma la avenida del vehículo y hay un objetivo distinto porque se considera por asistencia social de que se pueden cubrir las dos alternativas. Porque acá lo que la gente tiene que quedar claro es esto. ¿Cuál es el miedo de que pueda...? No miedo, pero ¿cuál es el temor que no se pueda cumplir? Que tengamos algún chico para el cual vino este transporte que esté afectado a que tenga que viajar tres veces por semana a Santa Fe a hacer un tratamiento y que en ese horario el colectivo esté haciendo el recorrido urbano que hace normalmente y que no se le dé la prestación a esa persona específicamente, a ese chico, a esa persona que le necesita. Yo no puedo afirmar lo que esto suceda porque no lo sabemos, pero ese es el temor que creo que ha surgido. Por ahí se habla del cambio del destino. Porque el destino específico era un transporte más de carácter interurbano que de recorrido local. Yo creo que más allá de todas las circunstancias que han pasado, si en ese momento se hubiera planteado de parte del departamento ejecutivo un cambio de situación por asistencia social y por los contactos que hay con las instituciones, se considera que se podían hacer los dos servicios, no creo que este consejo hubiera objetado esa situación. El tema que se plantea es que se verá el uso que se le estaba dando al otro transporte y no sabemos, no quiero afirmarlo, incluso no sabemos si no se está cubriendo esa necesidad específica para la cual nació el proyecto del bloque de los concejales. Yo creo que hubo una falta de comunicación desde el principio, cuando nació el proyecto, porque a lo mejor vino de otro bloque, y después cuando finalmente se toma la resolución de equipar a ese vehículo con dinero municipal y no está claro hoy si se está cubriendo efectivamente lo que la ordenanza estaba diciendo. Simplemente yo quería hacer esa aclaración de mi parte, que es recuperar la residencia y le doy la palabra a la señora José.